Hola, mi nombre es Josep Rivas y he asistido al curso de TAN. Es un curso fantástico, la verdad es que lo estoy disfrutando y estoy aprendiendo muchas cosas. Estoy encantado de haber conocido a profesoras que han conocido y han trabajado con el profesor TAN, lo cual yo creo que marca una diferencia y he practicado TAN y es la primera vez que aprendo con ellas. Yo creo que de la forma que ellas están explicando es muy didáctico, entiendo el porqué de muchas cosas de la medicina china y bueno, es una manera de practicar que quiero profundizar y en este curso me ha animado muchísimo realmente a meterme dentro de esta terapia y practicar y utilizarla para mis pacientes. Gracias.